En la localidad de Kennedy está nuestra compañera María Fernanda Díaz Granados, que nos entrega detalles de lo que está pasando en este importante punto de la capital, porque una localidad incluyente es el proyecto que quieren realizar en Kennedy. Adelante con toda la información, María Fernanda. Así es, ¿qué tal? Pues nos vinimos a ver, a conocer de primera mano este trabajo de esta mujer líder de la comunidad de Kennedy. Vean ustedes esta manilla que tengo yo puesta en mi mano izquierda y este collar hecho absolutamente a mano. Y en los talleres que dicta esta mujer, específicamente para las personas en condición de discapacidad. Nos acompaña a esta hora de la mañana la señora Aida Navarrete. Bienvenida a Río Bogotá, señora Aida. Y cuéntenos de dónde nace esta iniciativa de servir a la población con discapacidad de la localidad de Kennedy. Me nace porque yo también tengo la discapacidad, pero tengo la discapacidad física y no me refiero a la discapacidad que yo tengo, sino a la palabra discapacidad, porque embarga a las siete discapacidades que hay en Colombia y en el mundo. ¿Cómo funcionan estos talleres? ¿A dónde acuden las personas? ¿Cuántas personas más o menos usted atiende por día? Pues ahorita por el momento estoy solamente en la Fundación Emanuel, ya que por la pandemia dejé la moderación. Pero aquí en la Junta de Acción Comunal, que es la única Junta de Acción Comunal que tiene comité de discapacidad, que soy coordinadora por segunda vez, dicto talleres en las tardes o en las mañanas. Y ahorita en el día martes o los días martes dicto también cursos de manualidades. Talleres en la Fundación Emanuel, pero me gustaría que esto lo tuvieran en cuenta porque el arte de las personas en condición de discapacidad, sea la modalidad que sea, vale y que lo tengan en cuenta. Doña Aida, ¿desde hace cuándo se dedica usted a este servicio, a servir a la comunidad? ¿Desde hace cuándo usted es líder en su barrio? Soy líder hace 48 años, cuarentena y no dedicamos. Vivo aquí en la mejor localidad del distrito que es Kennedy y me gusta servirle a las mismas personas con la misma condición que tengo yo, la discapacidad. Señora Aida, ¿cómo las personas que nos están viendo en este momento aquí en Arriba Bogotá pueden inscribirse en los talleres y en los cursos que usted dicta para aprender a hacer estas manualidades que estamos viendo en este momento? Pues para las personas en condición de discapacidad no cobro nada, pero para las personas particulares sí cobraría, pues no tanto para llenarme la cabeza de problemas, digámoslo así, porque la plata no la hay, me gustaría cobrar una suma o no muy esto, porque los materiales y las cosas están ahorita muy caras y muy escasas también. ¿Las personas se contactan directamente con usted para poder inscribirse entonces? Sí, señora. Perfecto, Aida, pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Arriba Bogotá. Nosotros pues estamos muy felices de venir a conocer su trabajo y además de contarle a los televidentes que además de estos espacios con la señora Aida aquí en la localidad de Kennedy, también en la alcaldía local pues ha dispuesto el servicio de préstamo de tabletas electrónicas para las personas que cuenten con alguna discapacidad visual o auditiva. Se va en pantalla, vamos a revisar entonces la información oficial por parte de la alcaldía local en la que se explican cuáles son los requisitos para acceder a este servicio. Entonces hablamos precisamente de tres puntos importantes, la fotocopia del documento de identidad, la prescripción médica y finalmente el certificado de residencia de la localidad. Este servicio entonces se presta solamente los días lunes y jueves de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Bien, por el momento es la información que registramos desde esta localidad de Bogotá. Yo por el momento los dejo con muchas más noticias aquí en Arriba Bogotá que así le responde a la ciudad. Un saludo especial a Aida Pilar, muy lindos.